Música Bueno, haciendo un aporte en este caso para el hockey, el deportivo y cultura Si, que tal, buenos días Julián, gracias por acompañarnos Si, así es, hoy nos hemos apersonado aquí tempranito, sábado a la mañana Y a mi espalda se está llevando adelante el partido de las Mami Hockey Si, acompañando esta decisión que tomó en su momento el cultural De tener la cancha de hockey en el mismo complejo, en la cúpula Nosotros habíamos hecho un aporte anterior y bueno, hoy sumándonos también con un aporte de 50 mil pesos nuevamente Para que puedan llevar adelante todas las reformas y lo que tienen que hacer en esta nueva cancha Que está enclavado en el corazón, digamos, del club Bueno, lo positivo de esto, este año ha sido muy marcado la presencia del Estado Municipal En todas las disciplinas deportivas Si, si, y en eso también Julián, hemos tenido la precaución también De hacer lo mismo con, bueno, ni hablar, el culturario de 24 Pero también acompañando a las cosas que pasan en los centros vecinales, ¿no? Conjuntamente con el Polideportivo Municipal Bueno, creo que es la forma, ¿no? De ayudar, hay que ayudar si se puede Por eso también es bueno, ¿no? Que las arcas municipales siempre estén bien Para que luego puedan pasar estas cosas Que uno pueda ayudar cuando necesitan Sabemos todos que es un año difícil, que va a terminar complejo Y sabemos de la dificultad que tiene de juntar una monedita, ¿no? Por eso hoy esta ayuda de 50 mil pesos les viene bien, seguramente Para terminar algunos detalles que le están faltando La verdad que la cancha está hermosa, ha quedado lindo Todo el cerco perimetral Así que, bueno, creo que ha sido una buena decisión En donde el club ha decidido que todas sus disciplinas deportivas Se lleven adelante aquí en este complejo Así que, bueno, nosotros acompañando la inversión que tiene que hacer también en este caso Una disciplina como es el hockey Y que tanto adeptos tiene en nuestra ciudad Obviamente eso también va a implicar por parte de un compromiso Por parte del club de la reactivación del hockey aquí en el cultural Sí, claro que sí, claro que esto también redobla los esfuerzos Y también es una cuestión hasta de motivación, ¿no? Tener una cancha nueva Haberla llevar adelante este grupo de mujeres que realmente trabajan muy bien Y bueno, seguramente eso va a ser un efecto de contagio En donde muchas más jóvenes o jovencitas Van a practicar este deporte De esta disciplina en este club ¿Por el centro vecinal San Miguel también tienen pensado hacer un aporte? El centro vecinal San Miguel, ya aprovecho las cámaras de ustedes Y la semana que viene le estamos llevando ya una importante suma de dinero en reflectores Para trabajar en la iluminación Que también nos pidieron la misma gente de la comisión Y especialmente también del hockey Así que vamos a estar acompañando con una suma similar, ¿no? A esta que estamos hablando hoy aquí en el Cultura Muchas gracias, ¿eh? A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Muy bien, muy bien. Vamos, ahí está. ¡Rá! ¡Viva el hockey carajo! ¡Viva! Bueno, afetaciones. Bueno, yo me llamo Mauricio y soy presidente. No tantas presentaciones, le traemos un subsidio de 50 mil pesos, que esto acompaña también al aporte de 150 mil, lo habíamos hecho hace unos meses, y la verdad que estamos convencidos de este proyecto que tomó decisión de ustedes, y yo quiero también felicitar al presidente del cultural que ha decidido que esta cancha esté enclavada en el corazón del club. Por supuesto, señor. Está bueno que les haya estado en visita también. Sabemos la dificultad que tienen los clubes para poder llevar adelante las distintas actividades, sabemos muy bien que para juntar 50 mil pesos, vendiendo pizza, haciendo pollas, es duro, es difícil, por eso nosotros sanamente venimos a traer este subsidio, sabemos que lo vamos a seguir ayudando, seguramente con un compromiso de un monto también importante que habíamos hecho en su momento, lo vamos a cumplir. Muy bien. Fue la idea de hacer un aporte de 500 mil. Estamos llegando a 100 mil, la verdad que también la Muni está igual como todo, está complejo, difícil, pero bueno, lo vamos a cumplir a eso, seguramente ustedes van a ir haciendo distintas cosas que también les vamos a ir ayudando con eso. Así que bueno, les dejamos esto, sinceramente, de corazón, en nombre también del director del deporte, les felicitamos a ustedes porque la verdad es que es motivante verla jugar, ver cómo aman este deporte, no lo han dejado nunca, seguramente lo harán hasta que las piernas, las rodillas, las aguanten. Así que bueno, les felicito y un gusto poderles dar una mano. Muchas gracias, muchas gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!